Nos hemos sumado la jefatura de policía de Rivera, conjuntamente con las instituciones que integran la comisión de lucha contra la violencia doméstica en diferentes actividades y concretamente la unidad especializada en violencia doméstica con la policía comunitaria y con personal de la escuela departamental de policía se conformó un stand en la plaza donde estamos desplegando la actividad de entrega de folletería con la intención de sensibilización a la población de justamente la prevención en cuanto a la violencia doméstica y la erradicación de todo tipo de discriminación de género hacia mujer, niñas, niños y adolescentes. ¿Cómo es la relación entre hombres y mujeres en la policía? Dado que la idiosincrasia popular lo lleva como que fuera una profesión de hombres nada más. Bueno, nosotros hemos tenido en los últimos años un ingreso de mucho personal femenino. Hoy en día podemos decir que hay alrededor de un 30% de la fuerza efectiva de nuestra jefatura y prácticamente que el Ministerio del Interior también que son mujeres y ha sido sumamente positivo dado que la mujer cumple los mismos servicios que el hombre, tanto a nivel administrativo como operativo en la calle, en la prevención, en la lucha del delito y particularmente en el tema que nos ocupa hoy en la violencia doméstica. La mujer tiene la particular sensibilidad y su perfil se ajusta bastante más para esta tarea. ¿Tiene algunas cifras en cuanto a la incidencia de la violencia hacia la mujer en Rivera? Sí, hay cifras recientes que justamente nos entregaron la unidad especializada en cuanto a casos registrados a nivel policial. Ya llegan casi a mil denuncias en lo que va del presente año. Y más o menos coincide con lo que tuvimos en 2013, algo de 1.370 casos y un leve descenso en 2014. Este mes de novembro que nos vínhamos hablando a poco, así, está bien complicado porque un alto índice de violencia doméstica en estas primeras semanas del mes de novembro. Inclusive, con esta madrugada, tuvimos un feminicidio, la muerte de una mujer que había sido violentada en el sábado. Entonces, así, y fuera los otros atendimientos que tenemos atendidos casos graves de violencia doméstica durante estas últimas dos semanas, más de cinco casos graves de violencia doméstica y que, infelizmente, en esta madrugada, culminó en la muerte de más una mujer, nuestra, la santanense, que perdió la vida por causa de la violencia doméstica. ¿Puedo cambiar esta situación? Mira, lo que intentamos, a través de la prevención de escuelas, de la gente llevar información, de la gente alertar las mujeres para esta problemática, pero principalmente, yo creo que a partir de ahora, a gente tiene que hacer un trabajo más intensivo con los hombres, pedido por esta no violencia contra las mujeres, porque no tiene cabimento, es muy descabido, una violencia desnecesaria, muchas veces, como fue el caso de esta mujer, una briga fútil, una briga por ciúmes, una briga que tira la vida de una persona, en realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!